Hola a todos, yo soy Vivi y les doy la bienvenida a un nuevo viernes de tutorial. Perdónenme, pero mi cabello no se quiso acomodar hoy, no sé, he estado peleando con él todo el día, entonces, ahí disculpan. Me encanta poder saludarlos otra vez y me encanta traerles esto porque, no sé si ustedes lo saben, pero les voy a contar, yo adoro, amo esta época del año, no sé por qué, pero me fascina Halloween. Cada año procuro prepararles alguillo para que ustedes aprendan, para que se entretengan, para que hagan durante esta época de Halloween. Así que hoy decidí hacerles unas uñas que llevan toda esta temática de Halloween y también como de tumbas, cruces y esas cosas. No sé cómo les parezca, traté de no hacerlo con los mismos colores de siempre, el negro y el naranja que son los colores de Halloween, sino que utilicé más bien moradito, blanco, negro. Bueno, vamos a ver el tutorial, les muestro cómo se hace y ustedes me cuentan cómo les parece. Para estas uñas solo vamos a necesitar tres colores, básicamente, uno sería el morado, este halloweenesco nos puede servir, un poco de blanco y también esmalte negro. En cuanto a las herramientas, vamos a utilizar esponjitas, ustedes verán si utilizan de esas de maquillaje o si utilizan de las esponjitas que tenemos para lavar los trastes. Y también vamos a necesitar un palito que tenga la punta redonda. Lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestro protector de uñas, como siempre les digo, y sé que me pongo canzona con el tema, pero es que es necesario protegerlas. Lo que vamos a hacer a continuación es proteger nuestro dedo para que no tengamos que limpiar tanto desastre al final. Yo voy a utilizar estas peel-off tapes, pero si ustedes no las tienen, no importa, no se compliquen, pónganse un poquito de cinta de enmascarar o cinta adhesiva. Ahora, ustedes pueden poner directamente el esmalte como yo lo estoy haciendo en este caso o lo pueden poner en una superficie e ir tomando lo que vayan necesitando. Lo importante es que hagan tres líneas con los tres colores, el más oscuro siempre al final. Entonces el orden que yo voy a utilizar es negro, morado y blanco. El blanco lo voy a dejar abajo porque así quiero que sea, si ustedes quieren lo pueden hacer al revés, pero es mejor que lo hagan así para que se vean los dibujos que vamos a hacer después. Ahora vamos a pasar a dar golpecitos para hacer esta técnica de degradé, que si no la tienen muy clara, tengo un video en el que les muestro y les voy a dejar la descripción abajo, el link para que vayan a verlo. Pero la verdad es que no tiene nada del otro mundo, solamente van dando golpecitos y listo. Ponemos un poquito de brillo de uñas para proteger o de este aceitico de secador rápido, es el que yo voy a utilizar en esta oportunidad y ya. Ahora pasemos a lo divertido, que es la parte que necesita un poquito de concentración. Vamos a hacer primero el pasto, entonces vamos a trazar una línea, no tiene que ser perfecta, por favor, que no quede perfecta, no es la idea, y la trazamos en el borde de la uña. Traten de hacer como unos pelitos que parezcan como pasto. Y una vez tengan listo eso, vamos a utilizar nuestro pincel fino y vamos a empezar a hacer nuestras cruces, como normalmente haríamos una cruz, solo que pues con bastante cuidadito para no hacer desastre, ¿no? El truco aquí simplemente es tener un buen pincel, un pincel finito, incluso hay algunos esmaltes que ya traen pincel de decoración incluido, entonces pues válganse de eso. Si no, utilicen un palito con el que les pueda funcionar la técnica. Y ahora pasemos a hacer las tumbas, para esto era que necesitábamos el palito con punta redonda. Hacemos un puntico y vamos jalando con nuestro pincel ese puntico hacia abajo y rellenamos lo que nos quede en el centro. Así nos va a quedar una tumba, así de fácil. Si quieren le pueden hacer una crucecita muy pequeñita encima, pero si no, la dejan así y se verá bien. Hacemos lo mismo en todas las uñas, guardando como diferencias entre una y otra, o sea, el orden de las tumbas, el orden de las cruces, como que sean diferentes y no se parezcan todas. Y ponemos nuestro esmalte brillo de uñas y ya. Listas las uñas Halloweenescas. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Cuéntenmelo en los comentarios. Como siempre, ya saben que si hacen estas cosas que yo les enseño a hacer, me pueden enviar sus fotografías y a través de mis redes sociales ya las voy a estar viendo. Pueden subirlas a sus redes, me pueden postear a mí, me pueden taggear, pueden etiquetarme y yo voy a estar viendo todo lo que ustedes hagan. Me encanta, me encanta que ustedes me muestren esas cosas. Y pues bueno, como siempre les digo y les pido, por favor, denle like a este video si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también aprendan a hacer esto y por supuesto, suscríbanse a este canal que es de todos nosotros, que ya casi... no, mentira, estamos un poquito lejos, pero quiero llegar por lo menos a los 10.000 suscriptores y bueno, que eso se lo veremos. Ya saben que al final les dejo mis redes sociales, como siempre les digo... Ay, les estoy repitiendo todo, todo el tiempo. Y les mando un muy fuerte abrazo y buena vidura. Nos vemos, jaluminescas. Vuelven los tutoriales de uñas a este canal. La verdad es que es por pensarlo como, qué clase de un tutorial no sé que le enseñáramos aquí. Y pues como yo no soy una experta... ¡Gracias!